El silencio me agita, me rompe la calma Una fiebre bajita se convierte en ansias De zafar el nudo que llevo en el alma Desde que la he visto enamorada Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, puede ser mejor que lo que ella tiene Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ella tiene Si al mirarte miraras yo sería un espejo Y quizás te engañara al reflejar tu cuerpo Acharías la prisa devorando el tiempo Dentro de mis ojos lo que siento Dentro de mis ojos lo que siento Dentro de mis ojos lo que yo siento Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ella tiene Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ella tiene Como un abismo me he perdido en esta situación Se apodera de mí y no me deja de ti La vida lo dirá La vida lo dirá Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ella tiene Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ella tiene Si, pero no, pero si, que puede ser mejor que lo que ella tiene Si, pero no, porque yo se que su amor no me conviene No, pero si Apasionada por la noche iluminada De alcohol y de substancias que sintetizadas La ponen mal Le hacen sentir bien pero está tan mal Que no la puedes ya ni rescatar Y se nos va Ella quiere volar Ella se vuelve loca Lo mira y se muerde la boca Se piensa que él es un idiota Sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide Quiero un poquito de tu No se dan cuenta de cómo va La droga la puso a flotar Pero le gusta como se siente No deja de tomar veneno Y la noche la corrala en lo oscuro Y no se mueve más No puede más No tiene la fuerza para tomar No tiene la fuerza para tomar No tiene la fuerza para tomar ¡Suscríbete al canal!